Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar el Harmin Fenix 8 a un dispositivo Android. Pues bueno, primero tenemos que elegir el idioma de nuestro reloj, elegimos español. Luego vamos a pulsar vincular el teléfono, este botón pulsamos. Y ahora os propone que tenéis que escanear con cámara ese código QR, pero bueno, no es necesario. Abrimos el Play Store y descargamos la aplicación Harmin Connect. Es esta donde vamos a conectar este reloj. Instalamos rápidamente. Y abrimos. Y bueno, aquí es lo más interesante. Tienes que crear una cuenta si no tienes anteriormente creada en esta aplicación. Simplemente pulsas crear cuenta. Siguiente, aquí pones el nombre, dirección de correo electrónico, dos veces, creas una contraseña. Y pones la región donde vives y ya está. No es tan difícil crear una cuenta, pero yo ya tengo una cuenta creada, así que voy a iniciar sesión. Y bueno, ya estamos en esa aplicación. Permitimos todos los dispositivos cercanos que están aquí. Por ejemplo, omitimos eso todo. Y bueno, ya estamos en esta aplicación. Más arriba a derecha tenemos esa opción. Pulsamos. Y aquí tiene que aparecer vuestro Harmin Fenix 8. También tienes que tener activado el Bluetooth en tu Android. Pero, si no aparece, por ejemplo, pulsas tengo otro dispositivo. Y aquí podemos buscar por el modelo. Pero, como podéis ver aquí me aparece. Me aparece. Bueno, a ver, esperamos. Y pulsamos conecta, lo permitimos. Aquí aparecen unos números. 517219517219. Está todo bien. Bueno, algo está mal. Vamos a re-entrenar. Y pulsamos siguiente. Y aquí simplemente tenéis que configurar vuestro reloj. Y yo voy a omitir esos todos pasos porque va a tardar muchísimo tiempo. Pulsamos sincronizar ahora. Finalizamos. Omitimos. Configuramos Wi-Fi más tarde. Y ya estamos, creo que, en final. Aquí vamos a seleccionar tamaño del texto. Va a estar así bien. Y ya está. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta función es útil para ti, deja un me gusta. Y no olvides, haz de suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!